Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leñe y hoy estamos en un nuevo episodio de Littlewood en el episodio número 3 exactamente y vamos a continuar con este pueblo que tanto nos gusta y ahora ya no me acuerdo era este, ¿no? el que va más avanzado, era el rubio, creo creo, no lo sé espero que sí, ¿eh? bueno, en el episodio anterior pues ya agrandamos un poco lo que viene siendo el pueblo ya alcancé como... bueno, ya jugué más que el día de prueba alcanzamos también que nos dice que nos cuesta, oye cuanto menos dragón se mejore mejor, felicidades por golpear un hito para atrapar vale, polilla poderosa no lo ha dado, ¿y esto cuándo se puede recoger? ah, ya se puede recoger otras, qué velocidad para recoger esto, ¿no? ok, pues ya podemos recoger esto mira, aquí tenemos más cositas para recoger bueno, lo que estaba diciendo en el último episodio ya vendimos ya conseguimos esto que es para ir a la mina y para ir a varios sitios así bastante guay bastante entretenido vale, vamos a vamos a recoger todo ahora mismo hay que pescar hay que hacerlo todo y ahora ya vemos lo que tenemos que hacer ¿vale? voy a coger lo que viene siendo todos los bichos primero y me gusta mucho el jueguito este es muy relajado es un juego muy, muy, muy relajado en la mina lo único que hay que está equivando a los bichos pero vaya está está muy bien vamos a pescarlo todo porque nos va a hacer falta todo vale eso por ahí este no llega una pena pero yo hago así en un momentillo modo construcción destruir vale no me deja destruir pero porque tengo que mover esto más para acá ahora hacemos así uy ostras soy tonto vale perdonadme es que el mundo me ha hecho así vale vamos a hacer esto por aquí porque es que no me deja pasar por aquí y me da mucho garaje no poder pasar ¿sabes tú? y ya pues lo quitamos y se queda un poquito más más bonito vale ya arreglaré el pueblo se irá arreglando poquito a poco cuanto más edificios nos vayan dando y esas cosillas pues lo iremos haciendo mejor pero ahora mismo con esto estamos bastante bien vamos a poner a vender cosillas joder ha pasado ya todo el día y no no he hecho nada no he hecho nada tío no he puesto a mejorar cosas vamos a ver esto mejoramelo vamos a ir pasando por todos los sitios ya recordad esto es la la tienda la tienda local de 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 lo que viene siendo el pueblo nuestro a ver vamos a ver vamos a ver lo que nos dice descansar una una buena noche es muy importante si tú si duermes en su cama tendrá un 25% más de energía al día siguiente debes tratar bien tu cuerpo vale ostras esto también se puede mejorar supongo que si esto lo podemos mejorar recordad que solo nos deja ir a la cueva a la cueva a la caverna del polvo y al bosque sin fin que es para conseguir aquí es para conseguir madera y aquí para conseguir es una mina para conseguir minerales y esto pues es el pueblo vale ahora esto como se mejora con esto pues pónmelo a hacer vale y esto lo estuvimos mejorando ya iremos decorando el pueblo poquito a poco vamos a entrar a la taberna a ver esto muy bien no se como funciona pero bueno nosotros la vamos mejorando si me lo podéis poner vosotros por los comentarios como funciona esto habrá que conseguir alguna receta o algo no receta de sartén de chipos reteo no se no se muy bien como se consigue la receta y eso si me lo podéis ir diciendo estaría guay vamos a hablar con él que no lo no lo hizo Willow me horneó alguna galleta el otro día no tenía el corazón para decirle que eran completamente insípidas algunas personas simplemente no tienen el talento que tenemos vale y esta chica quien es Lily hola oye te vi en el bosque interminable el día que bueno soy Lily escuché que Littlewood era una ciudad en crecimiento y pensé ah vale esta es la que no encontramos en el bosque vale vale tal vez podría quedarme aquí claro quédate sin embargo entiendo totalmente si no quieres que me quede es cierto que a veces no puedo controlar mi magia vale eso es genial también escuché el héroe de vida de sol está aquí yo no puedo esperar para conocer a un héroe soy como el mayor fan vale pues tenemos la casa de esta muchacha vamos a construirla construcción vamos a poner objetos tenemos nueva casa ostras estamos teniendo ya problemitas para ir poniendo casitas pero bueno vamos a ponerla ahora mismo aquí no tengo suficientes materiales ostras y ese material como se conseguía vamos a hablar con este chico a ver lo que nos dice a ver si nos cuenta tuviste la oportunidad de construir un escritorio para algunos sí algunos pueden querer vivir en elevaciones más altas o cerca de ciertas estructuras en Littlewood ostras intenta interactuar con escritorios en diferentes casas para ver las solicitudes actuales de las personas ¿eso es en nuestro escritorio o tengo que ponerle un escritorio a cada uno? Darton y yo estábamos discutiendo esta mañana sobre nuestra aventura pasada él fue el que despertó ese dragón en el bosque alejandrino pero fui yo quien nos sacó vivos oh vaya también no puede recordar vamos a entrar aquí un momentillo a ver si podemos mejorar algo aquí 150 vale lo mejoramos voy a poner a vender cosas aquí por ejemplo esto no lo puedo vender tenemos de esta y de esta vale y también podemos vender algún bicho de esto ok eso ya está vendido la de esta ya la hemos mejorado voy a ver si puedo desbloquear la madera esa vale no aquí solo puedo hacer tablones de esos esa madera es que habrá que encontrarla en algún sitio no vale no hemos quedado sin de estos otra ahora ya si podemos hacer de este ok que ahora mismo no nos lo piden para nada pero bueno ya iremos vale ahora sin más dilación aunque no tenemos ya mucha energía pero vamos a ir a picar piedra piedra tenemos súper poca y así conseguimos algún que otro mineral vale así que nos vamos a ir aquí aunque la que nos hace falta es la ostras esto también se puede mejorar madre mía tú es que se puede mejorar todo vale vale más minerales de estos y esto que es tierra cubierta orichal plum eso es otro mineral ah suciedad chaval eh tierra tú corre corre esto es tierra vale vale no nos va a dar tiempo a mucho más eh eh y esta chica eh un viajero trae regalos hace este regalo si esto que es eh pozo abisal y aquí que hay oh gracias necesitamos esta madera morada será será como madera madera morada no más o menos eso es suciedad tierra pero como se sigue bajando como se pasa de ostras no me he dado cuenta tú que liada vale que liada tú eh eso también se puede picar día 9 y esto que es cambia tu polvo por mis artículos de ok ah vale y con el polvo puedo comprar estas cosas ok meteorito la no se que y pluma grande vale aquí no podemos picar a ver 8 un metal extraño no ha dado quiero ir un momento aquí al pueblo me está molando mucho el juego la verdad ahora se supone que tendré otro sitio para viajar ¿no? no todavía no no lo sé no sé muy bien cómo va eso pero bueno lo iremos descubriendo otro regalo todo lo que sean regalos nos viene bien saco de bienes ahora lo miramos a ver lo que es eso eh hablar ey eh seguro se ve genial tengo grandes noticias para ti venga dime eh me quedé despierto muy tarde anoche eh terminando este nuevo plano genial eh la plaza de la ciudad nos permitirá celebrar eventos especiales aquí en Littlewood ostras una una plaza vale una stone square y este que nos dice ostras eh alfombra de viajero nuevo plano de piso ok ahora miramos eh todo lo que nos han dado cumplido lo cumplido siempre que podamos hacerlo se lo hacemos hola eh ostras eh podría ayudar a Littlewood e incluso permitirle eh dominar nuevos pasamientos en tiempos más rápido pero aún no estás listo eh ven a hablar conmigo a primera hora mañana vale a ver a hablar eh me gusta empaparse en baño de té de hierbas para sacar este verde vibrante eh alguna vez te bañas eh no mucho la verdad en este juego la verdad es que no mucho vamos a pescar algo ¿no? ostras ha ido vale lo mal es que si hacemos esto no nos queda energía para hacer todo lo que queremos hacer así que vamos a seguir haciendo cositas y ya haremos eso eh no tenemos vale pues voy a ir aquí esto que nos pide 23 de madera ya podemos hacer este material también es que no tenemos energía para nada tío tenemos súper poca energía ahora sí que tenemos vale eso es un bicho que lo podremos dejar ya habrá que cogerlo otro día crujido oh hola eh esta es la hora del día donde como slime apples eh tú puedes puedes tener uno si quieres y me da uno vale thank you esa chica ya la hemos visto ahora nos falta mirar esto que nos pide maderita habría que mirar el escritorio que nos lo han dicho antes a ver mis objetivos personales vale pero tendría que ponerle escritorios en las habitaciones a los demás ¿no? supongo que a lo que se refiere con eso vamos a poner a vender yo si entro aquí puedo poner un escritorio modo construcción pared piso esencial cama aquí no escritorio ah puedo poner un escritorio a cada uno tú vale y una cama y una cama también vale y cada uno ostras chaval ojalá mi casa tuviera adentro 16 espacios de la casa de Drenin ostras tío en serio misiones como esta quiero una mesa delicada quiero una estantería quiero el fondo de pantalla elf wood quiero alfombra verde cubierta de hierba y no sé cuántas cosas más estantería creo que se la podemos hacer modo construcción bueno no sé si tenemos estantería creo que no no todavía no tenemos estantería así que no no le podemos poner nada pero bueno ostras chaval ¿en serio hay que hacer esto en todas las casas? y una cama igual ¿no? esencial ¿este qué pasa? ojalá mi casa estuviera dentro de 16 espacios de la tierra general quiero una cama oceánica ya la tiene ¿no? eso es una cama oceánica ¿no? no sé quiero alfombra aqua quiero una estantería y quiero una silla de aventureros vale modo construcción ostras aquí hay que hacer un montonazo de cosas ¿en chavales? pero un montonazo cada uno quiere algo desearía que mi casa estuviera dentro de 16 espacios de la cafetería pero no tenemos cafetería ahora mismo quiero el papel tapiz del casco del barco quiero una mesa de chabolas una estantería y quiero pisos de chabolas vale si no quiere cama no le ponemos cama ¿no? se supone ¿y me están dando dinero por hacer esto? ¿o cómo va la cosa? escritorio vamos a ver ah vale por hacer cualquier misión vale quiero papel tapiz ojalá mi casa estuviera dentro de 16 espacios de la taberna quiero una mesa de pájaro una estantería y una alfombra artística vale ahora mismo no tenemos nada de eso ya está ¿no? ya tenemos todas las casas con con escritorio ¿no? para que puedan ir pidiendo cositas vale esta quiero una mesa delicada bueno le hemos puesto esa cama pero bueno no le hacía falta la cama tenemos que poner a vender cosas como por ejemplo eh ostras no tenemos muchas cosas para poner a vender eso y vendemos de estos peces normales y vamos a ir a a pillar cosas ¿no? madera tenemos poca piedra así que tenemos poca ¿aquí había que hacer algo? no vamos a ir aquí a ver si encontramos la madera esa moradita y esto habrá que mejorarlo claro aquí ¿qué había que hacer? ahora Olivia hey yo soy Olivia eh tiendo a los Wilk y Blue Bug aquí en el bosque interminable ah vale esto ya no lo contó vale ¿esto qué es? la punta de Wilk cuidado con los árboles oscuros y su ataque de raíz puede noquearte con su hacha si si tiene cuidado no entiendo no entiendo juguetonamente no quiero atrapar este vale 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 entonces aquí ¿cómo se baja? ¿o qué hay que hacer? este es un árbol este es un buen árbol hay mucho para cortar dentro del bosque interminable ¿pero dónde está el bosque? no me acuerdo ¿yo he entrado al bosque? perdón ¿estoy ciego o algo? hablar porque no sé lo que dice ¿pero cómo se ha entrado al bosque? Fiona hay rumores de un feroz monstruo de abejas que vive dentro del bosque interminable si tú si ves este monstruo de abejas no te no te acuerdas ¿no te acuerdas? no sabes qué poderes poseer vale pero tengo un serio problema ¿cómo se entra al bosque? ¿una caja llena de artículos? me pregunto ¿qué hay dentro? por favor ¿me puede decir cómo se entra al bosque? no será aquí ¿no? en los bichos esto ostras chaval vale ah mira y aquí está la madera esta vale pues vamos a coger esta madera para hacer lo que viene siendo la casa esa que nos queda vale ostras vale ya entiendo lo del ataque de las raíces ahora sí ¿me dejas pasar? gracias vamos a abrir todos estos cofres esto los cofres son gratis así que no viene bien vale estoy cansado ya me puedo ir ahora ¿cómo te vas? de aquí necesito el nivel 15 de reunión antes de poder recoger eso vale ¿cómo me voy de aquí? ¿ahí no? dejar el bosque sí vale vamos a dormir entonces vale ya podemos construir lo que viene siendo la casa de esta chica así que vamos a dormir nosotros también un oye el calendario ostras ¿tú sabes lo que no hemos construido? día nueva primavera esto modo construcción objetos esto había que haberlo construido no tenemos ladrillo tú vale mañana oye están creciendo otra vez la la zanahoria ¿no? no lo sabía que crecían aleatorios o sea no entiendo eso no entiendo el por qué está volviendo a crecer o zanahoria o lo que fuese yo que sé lo que sea vale hoy sí tenemos toda la energía como engancha este juego me está encantando ¿eh? creía que no me iba a gustar tanto pero me mola muchísimo este juego tío y encima es súper frenético es como pum 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 vamos a hacer cosas no me gusta mucho la minería cualquier cosa que pueda ensuciarse en mi pluma es un no de mi parte dicho esto un gran trabajo por obtener el nivel 10 en minería aceptar vale veo que has estado pescando mucho gran trabajo para lograr el nivel 5 deberías pescar con este viejo la próxima vez y nos da un pez ¿no? supongo he estado comprando alguno de sus artículos en el mercado no puedo creer que hayas vendido todas las cosas todas estas cosas geniales felicidades por llegar a nivel 20 en el mercado vaya vale el literku realmente está llegando está llegando aquí hay un regalo para ayudarte meteorito que no sé ahora mismo para qué sirve buen trabajo teniendo el nivel 10 vale nos da un poco de madera este nos da se me acercó esta mañana y me dio un pez que buen tipo ¿esto qué es? un método un mérito erótico ¿cómo está todo con la taberna? avísame si necesitas algún consejo de cocina hombre pues si me enseñas algún crafteo alguna de estas de cocina pues te lo agradecería la verdad voy a construir toda la casa un segundo chica vamos a ver para construir ¿qué me hace falta? un segundo vamos a construir todo lo que esto necesitamos ladrillo y creo que no vamos a tener ladrillo para nada ¿no? bueno no tenemos piedra no tenemos piedra ahora que ir a farmearla antes que nada tenemos que farmear piedra esta aquí hay que pagar sí todo lo que sea pagar ahora mismo sí que me viene bien porque tenemos un montón así que vale 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 con el polvo se pueden comprar cosas esto no me interesaba la verdad polvo sí no no lo sé esto ahora mismo no me interesa mucho ostras y eso y el tío este ¿qué hacemos ahora con él? esto otra un sirvato Ash Ash de de pueblo paleta tú ¿pero qué hace Ash? eh uff eh eso estuvo cerca muchas gracias por ayudarme eh mi nombre es Ash y soy un minero de polvo eh no es el nombre del héroe de Solen Legend vaya sí eh tocar el asunto exacto es un honor conocerte Legend eh tendré que tener más cuidado aquí de ahora en adelante eh no puedo seguir eh contando con ser salvado por un héroe digamos tengo que pagarte de alguna manera por ayudarme eh tú vives en Littlewood eh ¿verdad? eh todos siempre hablan de ese lugar este se va a venir vendré a visitarme vendré a visitarte en algún momento te traeré un buen regalo ah no se va a venir a venir a vivir ¿qué dices? eh ese jeges seguramente son salvajes jeges no sé lo que son vale ¿y esto? eso no es nada ¿no? y eso no es nada vale vamos a coger los bichos esto vale más piedra esto eh tierra que nos va a venir muy bien polvo de este que también nos va a venir bien y nos vamos a ir he llevado un poquito más de piedra y a ver si me da para dejar las cavernas a ver que hay que para comprar aquí esto no me hace falta ah pero solo tenemos 17 vale solo tenemos 17 hay que farmear mucho eh pero mucho mucho vamos aquí vamos a hacer la piedra y también habrá que hacer la madera ¿no? bueno y tenemos que vender hay que hacer un montón de cosas eh vale pues las zanahorias las podemos vender estos también y estos también por ejemplo zanahorias por lo que veo como me están creciendo ahí más entonces puedo recogerlas no sé si esto gasta energía ostras esto gasta energía en serio vale puedo plantar más ¿no? a ver modo construcción eh esto no piso esto vale eh y aquí ¿qué puedo plantar? ¿cómo se plantaba? ah no no las tengo ¿no? o sí vale eh modo construcción eh naturaleza ah sí semillas de estas ¿no? ah solo puedo colocar 6 ok ok vale entonces nada 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 vale habrá que subir algo de nivel o cualquier cosilla ¿no? eh vale pues habrá que ir a dormir vamos a hacer las maderas que podamos y eso pero vaya no ya está no podemos hacer nada más vamos a pagar lo que tengamos que pagar lo dejamos pagado y ya mejoraremos más cosillas no tenemos ladrillos así que no podemos hacer nada ostras ¿cómo se aumentará eh lo que viene siendo esto tío? porque ahora mismo es que tenemos demasiada poca energía ¿no? nada ladrillos es que solo con hacer los ladrillos me voy a gastar lo que viene siendo toda toda la energía eh y aquí había que hacer algo nada ladrillos también pues que hace un montón de ladrillos y un montón de madera vale oye mira hemos conseguido este nos falta recolecta 10 de madera que llevamos 5 y coge 5 peces mientras sales con dadly mañana iremos con dadly seguramente ahora vaya no hemos hablado con nadie más vale está lloviendo eso está bien a ver correo eh gracias por limpiar todas esas molestas abejas de la ciudad felicidades por llegar a nivel 10 aceptar es que hasta esto gasta energía si hasta esto vale vamos a hablar con dadly que era con lo que eh el que quería hablar conmigo vamos a hablar con todo esto es lo único que nos gasta ladrill me está contando sobre su primer viaje de pesca él dice dijo que cayó el agua porque tenía miedo de un pez cayó al agua vaya es difícil de creer que eso fue que ese fue el héroe que derrotó al mago oscuro ¿tú qué pedías? pide muchas tonterías ¿no? ya lo iremos viendo todo eso ¿vale? esto ya dije que este juego tiene un montón de contenido ¿vale? oye el cumplido también gasta energía hola ¿cómo estás? estoy tratando de encontrar mi propio idioma nuevo venga ánimo máquina ahí te dejo con tus cosas hablar bien ¿estás listo? vamos a ver esto aquí está mi plan en el que he estado trabajando hostia la cafetería alguien quería estar cerca de la cafetería de esa herida de mi casa estuviera dentro de 16 espacios de la cafetería él vale pues no sé si lo mover el laguito este a lo mejor muevo el lago este yo creo que es lo mejor ¿no? otra la lia bueno modo destrucción construcción vaya quitamos esto no esto lo elevamos así ah vale así es como se hace esto destruimos esto y aquí más para acá hacemos el lago vale hacemos el lago ahí ahora necesitaría piedra y madera seguramente un montón así allí está Darly vamos a hacer toda la piedra que podamos logro guay y de esto creo que necesitábamos 8 hoy solo vamos a gastar energía en esto vamos a craftear todo lo que podamos vale ostras no espérate prefiero poner las casas nuevas vamos a ver vamos a poner todo lo nuevo ¿vale? modo construcción objetos esta chica que pedía 15 ladrillos tú pero 15 vale esto que pide otro 15 ladrillos y esto 10 ladrillos ah no 2 ladrillos vale 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 y 8 pues voy a construir estas dos cosas la casa de esa chica puede esperar esto lo vamos a poner aquí ahí estamos y la cafetería la vamos a poner allí y esta la ponemos aquí vale y ahora con el camino lo unimos así y ya está vale otras destruimos esto así ok y más o menos pues así quedaría ya iremos poniendo más adornos más árboles y cosas de esas ahora mismo pues bueno es lo que tenemos y está un poco feo pero ya lo iremos arreglándolo vale hasta eso cuesta energía aquí todo cuesta energía vamos a ver vamos a hablar con Ash hola ley decía pasar y ver Littergood las historias son ciertas esta es realmente una ciudad hermosa oh antes de antes de que se me olvide que aquí está este regalo para ti por salvarme las cavernas guantes de plata nuevas herramientas desbloqueadas y para que sirve eso gastaré menos energía ¿no? supongo como no puedo ver mi inventario vale eso ya está hecho aquí que pedía para mejorar esto tenemos los los tablones esto vamos a hacerlo porque de todas formas no tengo no tengo piedra para hacer vale y de aquí me piden porque no me puedo ah ocho me piden vale yo tengo tres ok vamos a entrar a la cafetería vamos a poner a vender cosas de aquí como por ejemplo la zanahoria y esto también vale a ver a ver otras a ver cien le damos a este cacao con nuez eh bitter bread candy bread a velada pastel de vainilla vaya esponjosa y cacao de nuez una roquilla esponjosa que es dulce y picante comer esto me dará un impulso a la agricultura una sabrosa roquilla que está azotada y glaseada comer esto me dará un impulso a la reunión comer esto me dará un impulso a la minería beber esto me dará un impulso a la captura de insectos impulso a la pesca y impulso a la grabación de madera a la a la grabación a coger madera o o hacer madera de esa ¿sabes? esto es gratis ah la primera si mierda pues he cogido la peor ahora tenemos para coger madera ¿no? que liada la he liado no sabía que se cogía al momento esto hay que dar rocío de esto vamos ahí vamos aquí que ya que hay que ir a coger madera pues vamos ¿otras? ¿hace falta tres? pues ya está vale pues cogemos ah vale necesitan nivel 30 ok nivel 5 no sé no sé lo que me ayuda eso la verdad ya está ya se ha acabado dejar el bosque y nos vamos la energía está siendo un problemón pero un problemón bueno debería haber ido aquí a ver si cuesta dinero mejorarla no pero madera sí que tenemos así que eso lo podemos dejar ahí haciéndose vale y aquí en la tienda habrá venido algo nuevo eh esto fondo de pantalla elfwood esto lo pedía alguno ¿verdad? ya lo compraré vale vale aquí es donde te pone mesa de pájaro también lo pedían el lámpara no lo pedía nadie y reloj solemn vale pero joder chaval vale 350 tú no voy a dejar 200 en eso vale vamos a dormir ok que guapo está el juego tío si me preguntáis si merece la pena 100% mira ahí hasta hasta 20 y todo que guay 100% merece muchísimo la pena eh vamos a ver lo que dice eh hola Dalton eh puede puedes creerlo está vivo después de todo ¿quién? está vivo eh nuestra pelea en con el mago oscuro fue increíble le le disparaste con un montón de flechas tenés mi genial ninja shuriken y leyen eh tuvo el último golpe con la legendaria espada mágica oye pero yo no tengo espada ni nada yo no puedo plear pero creo que recuerdo leyen desvaneciéndome eh con el mago oscuro si mi memoria es un poco confusa sobre esa parte ambos parecían desaparecer pensé que había ido para para se había ido para siempre hasta que encontré leyen aquí en el box en este bosque si lloré eh todas las noches hasta que recibí tu carta eh era como mi mejor amigo entonces realmente no no recuerdo nada eh parece que la memoria de legend fue realmente llevada por ese mago oscuro eh bien vas a contarle a legend sobre el que eh no se de que estas hablando oh willow descansé muy bien me siento optimista vamos a ver vamos a ver lo que nos cuenta buen trabajo venga vale esto cada vez que subimos de nivel pues nos van dando nos van dando cosillas sin que mmm ¿sabes cuál es la peor fruta de solen? esos estúpidos papayas quiere decir eh ¿qué tipo de nombre es ese? papapapaya vale nos da 200 nos viene muy bien por ah vale esto está creciendo siempre me confundo cuando está creciendo vale vamos a coger la zanahoria esto hay que farmearla siempre que esté aunque nos gastamos energía no sé si merece la pena ¿sabes? pero bueno nos la llevamos y tenemos que ir a por más piedra y a por más madera y es que esto es un no parar eh vale vamos a ver lo que quiere cada uno vamos el cumplido gasta energía si gasta energía el cumplido tú vaya mierda eh leyen solo quería decirte algo muy importante estoy dejando el litterwood para para siempre es broma ¿no? debería haber visto la mirada en tu cara no me voy a ninguna parte es broma vale pero tengo noticias importantes voy a rebastecer mi tienda todos los días ahora en lugar de solo los martes y los jueves pero picha que no tengo tanto dinero ya te lo digo vale va a rebastecer la tienda lo que pasa que eso no hay dinero para eso no tengo ni uno de madera que triste uno de madera que le pasa anoche dormí en la hierba ostras se está enfadando no era mi primera vez sin embargo realmente me encantaría una casa que si que voy ostras este es nuevo ah no esto es un viajero que te trae regalos nada más warper pet mascota como como que mascota aquí no objeto esto para que saco de bienes ah vale pero no tengo nada ¿no? y esto cinco perlas negras ¿no? ¿esto que me hace falta? me faltan dos tablones elegantes de eso y siete ladrillos vale pues vamos a poner a vender cosillas aquí vale hemos vendido una de esas podemos vender de esto también yo que sé hay que pescar pasar el rato ven hay que pescar cinco peces con este con este hombre uno y nos dan rocios de eso así que bien hablar yo de hecho me gusta mucho ese compañero de Dudley él dice que mis plumas tienen un color hermoso para ellos su sombrero está bastante de moda supongo vale vamos a pescar vamos a pescar por aquí por aquí no por aquí vale ok y hay que ir a por piedra ¿no? pues vamos a ir a por piedra y a por madera es que no tenemos nada vale vamos a por a por madera hoy mañana iremos a por piedra y así vamos turnando porque es que no no tenemos de nada llévame a eso a ver si aquí me das no hombre qué asco vale vamos a coger lo que viene siendo todos los cofres oh 50 está muy bien aquí habrá bichos nuevos habrá hoja vieja habrá cosas nuevas pero bueno esto también lo puedo picar oh que bien así no tengo que ir al otro lado eh cuidado ah qué desgraciado qué desgraciado que es vale a ver si hay algo más importante por ahí que haya que gastar energía en eso importante más suciedad tío vaya tierra no están dando vale 60 esa me viene bien ¿y esta madera? ah mira de golden chaval ni más ni menos y aquí está la popicarra ah aquí está la golden ok pues voy a pillar el golden de esta seguramente que en un futuro no haga falta y pum ya está eh vale nos han dado un nuevo logro guay y ahora ya sí que nos tenemos que ir dejar el bosque vale vamos aquí como me mola tío este juego y me encanta esto de que no haya inventario eh me mola muchísimo que podamos farmear todo lo que queramos farmear y todo lo que podamos y no no tengamos un inventario del cual está preocupado de ay se me llena el inventario hay que hay que ordenar esto ¿sabes? y tener cofres ni nada de eso la verdad es que es un poco diferente y la verdad es que ayuda ostras esto es un evento ¿no? descansé muy bien vamos a ver lo que nos cuenta hoy eh esos goblin eh goblin o lo que sea le encanta comer malezas ¿no? felicidades por obtener nivel 25 en mercadilización vale pues vamos a recogerle malezas de esta y las vendemos ¿sabes? hay un montón de malezas ¿esto qué pasa? eh ¿por qué hay malezas creciendo en la plaza del pueblo? eso digo yo ¿por qué? eh un montón de malezas han aparecido en todo Littlewood debería ir a a elegirlos elegirlo el goblin se ha desmayado o ha comido demasiadas malezas habrá que recogerlas ¿no? ¿qué podrá decir? vale yo tenía que ver estar gastando la energía en otra cosa no en esto pero bueno vamos a recogerla ya que nos la han dado gratis también en vez de recogerla la podemos destruir ¿sabéis? pero bueno si le gustan las malezas ahora le pongo a vender todo maleza modo construcción mover no pero ¿por qué no la ha movido? vale eh ok ¿y queréis malezas? pues tomad maleza tengo maleza de sobre para vosotros todo para vosotros ok eh necesito hacer piedra y madera de esta voy a construirle ya la casa la chica esa vale no tenemos más voy a coger piedra ¿en serio? ¿no tenemos? ¿tú? ostras tío hay que ir a coger piedra ya si no se van se van a enfadar era muy importante no sé qué lo he pasado rápido eh ¿ya has intentado comer malezas? eh hostia creo que en realidad son bastante buenos tal vez soy parte de Gobind ¿en serio? ¿comer maleza me da más energía? parece que un montón de maleza ha aparecido en todo Littlewood eh al menos venden por muchas rociadas en el mercado se venden ¿no? ostras a ver si las malezas son la clave del juego y no me he dado yo cuenta tú ¿se la puede comer? un segundo ¿cómo lo miro? elementos ¿no? eh aquí vendido no me la puedo comer tú me han engañado ya es de noche tío eh quiero subirme la habilidad esa como sea tío vale vamos a comprar algo aquí eh a ver aquí ¿qué hay que hacer? no tenemos ni madera ni nada eh papel de tapiz azul es que pide 400 repollo vale es que la va actualizando fondo de pantalla de esta de Elf Wood vamos a comprarla y se la ponemos a la tía esa ¿no? ¿esto qué es? el vestidor seguramente que lo pidan pero ahora mismo no tenemos más dinero vamos a comprar esto por si hiciese falta y esto es que piden 400 vale había una chica que pedía el fondo de pantalla este a ver vamos a ver quién es el que lo pedía ¿qué era el fondo de pantalla? esta chica vale modo construcción pared ahí vale nos dan 100 bueno nos ha costado 350 pero bueno ya lo tenemos ¿sabes? eh algo más que haya que hacer aquí quiero una cama oceánica ¿ya tienes una cama oceánica? no sé por qué no me da el logro ya se lo he puesto vale este ya está viviendo al lado de la cafetería que era lo que él quería y este una estantería una estantería y quiero papel tapiz contemporáneo vale vamos a entrar aquí a la cafetería y eso es que no tenemos nada de madera no voy a hacer algo de madera creo ¿no? esto no sé cómo funciona mira aquí tenemos para ladrillos pues de todas formas no podemos construirle la casa todavía voy a hacer algo más de madera por aquí por lo que podamos vale no tenemos ladrillo de ese tampoco muy bien y este ¿qué dices? ¿cuánto hace falta? 8 bueno pues vamos a dormir y nos vamos directamente a farmear piedra ¿no? porque nos hace falta mucha piedra por lo que veo vamos a hacerlo igual que con la madera nos cogemos y nos vamos a ver aquí hemos conseguido algo más sí lo de la madera ¿qué nos falta? vale pasa mientras sale con ladrillos dos me faltan otra vez yo porque salgo vale pues a ver si lo hacemos mañana ya lo de ladrillos pescar dos y a ver si lo lo terminamos ¿sabes? domingo una lección de pesca vale hay como cinemática todos los días o algo de eso para enseñarnos cositas sobre el juego y cosas de esas ¿no? hola amigos buenos días Dalton ¿cómo estás? estoy genial excepto no puedo atrapar ningún pez ¿estás tirando tu línea correctamente? sí lo estoy lanzando justo encima encima de ellos pero el pez en nada flote como si quedara dormido Dalton debes lanzar tu línea al pez de venga vale le estás enseñando a pescar son como mini tutoriales por si no no te lo has aprendido hostia hoy no teníamos correo raro eso esto lo seguimos farmeando me lo voy llevando por si acaso en un futuro fuesen importantes las zanahorias que no lo sé y lo de las plantas estas no sé muy bien para qué sirven ni cuándo las podré recoger si las puedo recoger yo que sé vamos a hablar con Dalton y vamos a cogerlo y vamos a pasar el rato ven conmigo vamos a hablar con el cerdito este que nos ha dado guijarros plan de ruta ah vale has que hacer aquí todo el día hola de nuevo legend tú sabes sabes desde que nos conocimos quería conocerte más vale ahora solo tenía que volver aquí para preguntarte algo ¿crees que podría quedarme aquí y ayudarte a reconstruir Littlewood? mi casa cerca de las cavernas del polvo es más bien polvorienta vaya chiste y además podría ayudar a reunir materiales de construcción ostras se puede contratar también podríamos pasar el rato más y podría llevarte a una cita no 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 dije que pudiéramos pasar el rato más y que Littlewood es genial sí hagámoslo vale la casa de Ash Ash lo siento pero tengo que ir a pescar y después tengo que ir a pillar piedra a ti la verdad es que ahora me pillas un poco regular vale creo que ya lo hemos hecho ah vale ese se ha ido bueno vámonos vamos a ir a pillar piedra y vamos este es el último día jugaría dos horas más pero es que tengo que marchar y si no me pegan en el culo bien fuerte vale pues vamos a pillar piedra aquí ahí vamos a centrarnos ahora mismo en la piedra en la suciedad la dejamos ahora mismo vale esto sí que nos merece la pena después de todo no es muy complicado conseguir dinero por suerte vale esto sí que me lo voy a llevar no sé si me hará falta pronto pero vaya vale otro logro guay si sabéis como se puede ostras una pasada de día no está cerrada no por qué cuidado cerrado debido a la mujer rabiosa vuelve mañana vale cambio tu polvo con mis artículos materia oscura skill rock y esto que es holding frog una rana de oro what no sé para qué sirve eso pero vale podemos volver a casa no ha pasado el día no 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 ha pasado el día no vale tenemos bastante dinero voy a hacer lo que viene siendo la piedra para ver si ya puedo construir la casa tenemos 11 si me gasto aquí 8 no puedo construirle la casa no sé si tengo materiales de este sí sí tenemos vamos a construirle ya la casa a la chica esta que lleva bastante tiempo esperándolo modo construcción objeto vamos a construirle la casa a esta chica no sé dónde la quedará ahora después le pondremos el escritorio y si eso pues la movemos y listo vale y este que pide ah nos pide ladrillo elegante vale de eso sí tenemos esto y me voy a mover así porque ya que me han movido así pues vale ladrillo elegante de esto sí que tenemos lo que no sé si podré hacer no los 8 que me pedía creo ¿no? me pedía 8 ¿verdad? si no fuese en 8 si que lo podría hacer que me piden 8 vale vamos a poner aquí a vender en maleza mismo de esto tenemos 2 estos peces los podemos vender estos peces son como los más normales entonces eso sí que se pueden vender fácil voy a ver si me puedo gastar el dinero en algo ¿esto qué es? no una plancha de madera ¿esto qué es? alfombra delicada que seguramente que haya que comprarlo ¿potato? ¿papa? vale ahora puedo añadir papa en el cultivo ¿no? déjame más de esto a ver puedo añadir papas aquí ah pero no tengo energía ¿no? esto seguramente que gaste energía entonces vamos a dejarlo esto ya lo he completado 5 de 5 100 rociadas y ahora pues tenemos que seguir haciendo de esto ¿no? recoge 10 zanahorias recoge 10 fontaneros no ¿cómo se llama la fruta esa? no me acuerdo vender 10 círculos en el mercado y cocina 10 platos en la taberna pues no sé qué platos porque no no tengo ningún crafteo ni nada vamos a dormir y lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado mucho el episodio la verdad que ha sido genial me ha encantado hemos visto mucha cinemática hemos visto muchísimas cosas y y la verdad es que me mola mucho hay muchísimas cosas por hacer por eso os digo esta serie va a ser larga tiene muchísimo contenido así que deja un like por favor que está teniendo muchas visitas la serie pero pocos likes ¿por qué? ¿por qué? deja un like por favor no os cuesta nada si es totalmente gratuito a vosotros no os cuesta nada si os mola si es el primer vídeo mío que veis pues también os animo a que os suscribáis que es totalmente gratuito y si queréis seguir la serie en directo pues abajo en la descripción está toda la información para seguirme en Twitch por ejemplo y si estás en Twitch pues al contrario ahí abajo en la descripción está el canal de YouTube y también el canal de Discord que es totalmente gratuito igualmente y solo tenéis que entrar y ahí podéis informaros sobre todos los vídeos que se publican también se informará de los horarios de los directos los directos en el momento en el que lo estoy haciendo se publican por ahí y Discord pues lo tiene todo el mundo es bastante accesible y si no también está el link en la descripción de Twitter así que si no queréis seguirme es porque no no queréis os da pereza pero facilidades os lo pongo vale así que solo con un clip podéis ayudar muchísimo así que lo he dicho muchas muchas gracias por estar por aquí muchas gracias por pasaros y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao chau